¡Losers! ¡Losers! Esos son los chivas, no es un fracaso. No deja de ser fracaso. Son unos fracasados. Pero no deja de ser fracaso. Aunque haya fracasado el torneo anterior y el otro y tal. ¡Cinco, papá! Por eso, por eso. ¡Cinco! Ya sabemos, cinco. A pesar de eso, si vuelve, como Cruz Azul, si vuelve a fracasar y no es campeón, se vuelve un fracaso. Mira, tú eres parte de esta prensa criolla del sur de la Ciudad de México. No, no, yo soy ninguna parte de la prensa criolla ni nada. No tengo nada que ver. Bueno, pero es la primera vez que lo niegas porque no te conviene en este caso. No, no, no. Tú quisiste vendernos que Michel iba a ser más. O sea, tú vendiste una expectativa mayor de Pumas que de Guadalajara. ¿Vendiste una expectativa mayor de Pumas que de Guadalajara? Yo lo que he dicho siempre, Pumas para ser mejor necesita mejor plantel, no mejores técnicos. Jugadores de veras. Han pasado también muchos, claro. A ver, cuando a mí me quiso vender la prensa criolla. No lo digo yo, lo dijo Ares de Parga. Desde el 56, no me quiso vender la prensa criolla. ¿Cómo piensas que cualquier otro técnico hubiera podido hacer más con Pumas? Pues hizo más Memo Vázquez. Hizo más Memo Vázquez que Michel. No, voy a hechos. Tenía mejor plantel. No, tenía peor plantel. No lo sé. Patiño. Patiño también hizo más que Michel. Patiño hizo más que Michel. Perdón, quise decir Patiño, no quise decir Memo Vázquez. Patiño. Pero también lo hizo. Pero perdón. Patiño con el mismo plantel hizo más. Pero Patiño, ¿por dónde salió? De la puerta de Pumas. ¿Por qué salió así? ¿Te acuerdas por qué o no? ¿Te acuerdas por qué salió? Sí, por resultados. Porque lo goleó la América. No, por el resultado contra la América. Porque lo goleó la América. Porque no te puedes permitir que la América te pase así. ¿Y por qué Michel no sale si también fracasa o no es fracaso? Probablemente salga. Sí, es fracaso. ¿Quién dice que no va a salir? ¿Quién dice que no es fracaso? Ah, ya hubieran anunciado que fue. Yo lo que te digo es que Pumas, fíjate, Pumas no invierte en su cantera. Lo está empezando a hacer. Pumas ya no es la mejor cantera. Pumas no tiene los mejores extranjeros. Tampoco los tiene. Gana los extranjeros. Ajá, pues entonces... Se influye, se influye. Bueno, pues entonces, ¿cómo quieres que Michel pueda? A ver, ¿qué quiero decir a Sergio? Solo no perdamos el enfoque de Cruz Azul. Ah. Cruz Azul merece que hablemos de ellos y que lo reventemos. Porque los malos manejos en Cruz Azul hicieron que un proyecto que iba bien encaminado con el mejor director deportivo de los últimos tiempos como Ricardo Peláez... Ya no estaban en zona de liguilla ese torneo. Es más exitoso, correcto, pero todavía no se acababa la temporada. Que también es parte de este fracaso. Por priorizar las disputas legales... También es parte del fracaso, Sergio. Por priorizar sus intereses, por priorizar lo económico, por priorizar el poder, por dejar a un lado lo deportivo, Cruz Azul volvió a fracasar y es el fracaso más grande de estos tres. Cruz Azul. Y se encargaron, imagínense, se encargaron cuando... Adiós al Cruz Azul, cuando nos bajamos de la máquina, se encargaron de que Peláez se hiciera a un lado. Terrible lo de Cruz Azul, de verdad, lamentable. Y mientras sigan priorizando el poder... No has dicho que a Peláez no lo dejaron cambiar a Caixinha. Es la verdad. Porque era muy caro rescindirle su contrato. Si no lo dejaban cambiar por eso, se hubiera ido a Peláez antes. Claro. Él quería ser campeón. Se lo llevaron para poner orden. Él quería ser campeón a Cruz Azul. Pero ¿necesitas dejarlo trabajar? Por favor, por favor. En cuanto vio que lo estaban brincando en decisiones tan importantes que estaban tomando otras decisiones por él, se hizo un lado. Él quería quitar a Caixinha, pues también lo brincaron en esa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!